Shalom Alejem, estoy en Amparo en Mundo Español, estamos en el reto cuerpo sano y alma sana, hoy vamos a hablar sobre tu genética, sobre tu genética, cómo comer con emuná, cómo utilizar emuná para todas las cosas, emuná no sólo es fe teorética, sino que es práctica, cómo comemos, cómo ejercitamos, cómo nos hidratamos, cómo bebemos líquidos, especialmente agua. Poco de nosotros tristemente no pensamos que comer propio y ejercitar es parte de la fe, muchos de nosotros podemos decir que darle comida a los pobres, ir a la sinagoga, es parte de un judío y lo es, pero también es comer bien, no sólo comer casher, importante, pero también comer bien. Es rico en vez de hacer una bendición, una copa de vino rico, una copa de whisky, pero más importante es medirse, cuidarse y tomar los líquidos que nos convienen, como agua. Estoy hablando con un amigo, Rabino Hoy, y me dice, le estamos hablando sobre la dieta y cómo comer bien, y él me dice que él creció pensando que el agua es aburrida, y por ende generalmente no toma agua. Es increíble, yo nunca pensé eso, nunca vi eso en mi vida, una persona pensar que el agua es aburrida, otra persona escuchando dijo lo mismo, dice sí, yo también pienso sí. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra mente, es comenzar a darnos cuenta que ayer nos dio una vida para vivir y querer vivirla, querer vivirla a su, vivirla completa. Acabo de unir el cementerio del aniversario de un amigo que murió un año atrás, sobreviviente del holocausto, se llamaba Nisin Cez, un señor muy lindo, una persona muy linda, vivió una vida completa, y se puede hablar de su vida por haber vivido una vida buscando cómo conectarse, viviendo una vida completa, como dije. Ahora, nosotros podemos vivir una vida completa, cuando nos conectamos al creador en Emuná, queriendo vivir una vida completa, queriendo vivir una vida larga, no podemos planearla por lo menos, cuando comemos con Emuná, cuando nos comportamos con Emuná, ¿qué significa eso? Comportándonos con Emuná, no estar molesto, no estar envidioso, no estar, que no perdona, no estar guardando rencores, sino, gam su le toba, todo para bien, tenemos que tomar suficiente líquido, agua, por ejemplo, ejercitar, muy muy importante, porque eso nos va a ayudar, a vivir una vida plena, hoy vivimos una era de comidas rápidas, comidas chatarra, que le dicen, y a veces pasamos comiendo todo el bendito día como animales, y eso no lo querías Hashem, y eso no lo debemos de hacer, simplemente, porque al fin del día, nuestras plegarias, y los misvot, que llegamos a hacer, las buenas horas que vamos a hacer, son afectadas, dependiendo de nuestra salud, es fácil y simple, ahora, mucha gente dice, es que es la genética mía, es que es mi genética, y en verdad muchas veces no lo es, hay un chiste que conté, creo que ayer, que dice, en mi familia, corre diabetes, y su amigo le dice, no hermano, en tu familia nadie corre, es el problema, y esa es la verdad de las cosas, muchos de nosotros, tenemos familia, cierto, que tienen diabetes, pero muchas veces no nos fijamos en las tradiciones familiares, puede ser que la familia de nosotros, está siempre comiendo dulce, o está comiendo cositas que no les conviene, mi familia tenía ese problema, tiene ese problema, le gusta comer cositas, y no se podía imaginar tomar agua, cuando uno está cenando, y yo lo hago, y mi mamá tuvo un problemita conmigo, cuando me vio ya más adulto, que solo estaba tomando simplemente agua, ella no podía concebir eso, hay muchísima gente así, así que estar echándole el muerto, echándole la culpa a la genética, muchas veces no tiene que ver nada, a veces son costumbres familiares, de comer mal, de no ejercitar, etcétera, etcétera, yo he conocido gente que dice, no es glamoroso hacer ejercicio, otra gente dice, no, es que para mí no es hacer ejercicio, para mí es caminar, y voy a caminar despacito, es mejor que esté moviéndose, pero al fin del día, tenemos que romper un poquito el sudor, hay gente que no le gusta ni siquiera sudar, y el sudar es sano, así que tenemos que cambiar, ¿verdad de Shei? nuestros hábitos, hacer mucha, mucha plegaria, que el eterno nos ayude, a cambiar hábitos sanos, para vivir una vida sana, tenemos que tal vez, hacer mucho para localizar, las cosas que nos faltan, por ejemplo, yo les conté anteriormente, yo tenía, desde niño, trachicardia, y tenía artritis, de los 20, también me dio, ciática, 19, 20, y la ciática duele, uf, duele, muy muy feo, y pasé, muchos años sufriéndolo, me dijeron sobre operaciones, de la, del problema de la trachicardia, me dijeron que será genético, nunca se va a ir, que es bien feo, si tú no tenés trachicardia, no sabes, que feo se siente tener eso, no es placentero, y artritis, la tengo de niño, de los 5 años, 4 años, 5 años, bien, bien feo, pasé mucha hora, haciendo hipotidut, ya un poquito mayor, cuando me di cuenta, que todas las enfermedades, pueden ser curadas, y puedo encontrar la raíz, de ellas, en hipotidut, y en vez de sentarme, a decir, así soy yo, y así es mi genética, dije, no, 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 voy a molestarme, y pedirle al eterno, primero, si él desea, que me sane, segundo, que me ayude, tal vez a encontrar, la razón, la raíz, de la situación, y tal vez puedo hacer shuvah, puedo hacer arrepentimiento, ¿por qué no? Encontré que preocupación, era un problema bien grande, y hice shuvah, hice arrepentimiento, ya trato, de estar shendo, no vivir, vivir, con preocupación, con odio, con enojo, etcétera, etcétera, pero, también llegué a entender, que necesitaba, un poquito más de magnesio, un poquito más, de vitamina D3, que en Canadá, donde yo vivo, es bien difícil de conseguir, puesto que no hay mucho sol, la vitamina D, viene del sol, hay otros, otros recursos, que pueda tomar, con otras comidas, pero realmente del sol, zinc, magnesio, y comencé a tomarlo, y lo que pasó, al final de mí, el resultado fue, que ya no tengo, traquecardia, ya no tengo artritis, y esto es mejor, vitamina D tomo, y Baruch Hashem, ya no tengo artritis, de años, ya varios años, y eso lo tenía, desde los cinco años, no tengo traquecardia, y ya no tengo ciática, y si me comienza, a doler un poquito, la ciática, tomo más agua, es simple, bebo más agua, me cuido, y tomo, mucho magnesio, pues 10 de magnesio, mil y pico, de mil euramos, y, estoy bebiendo agua, cuando estuve, en un lugar caliente, y estaba sudando mucho, me dolía la espalda, más frecuente, así que, bebía más agua, y se me vivió el dolor, mucho mejor, y más sano, que estar tomando pastillas, de dolor, que al fin del día, se están arruinando el hígado, así que no, 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 no se sienta, a decir, así soy yo, esa es mi genética, uno se tira al piso, a rendirse, yo no soy de esas personas, no me rindo, Rabinachman dice, que es prohibido rendirse, muy muy importante, así que, en vez de estar corriendo, a la medicina, al doctor, una de las cosas, que encontré, bastante horripilantes, es que la medicina de hoy, es para hacer dinero, no es para curarte, generalmente, muchas de las, de las medicinas de hoy, no están viendo, a la raíz del problema, ya sea, enojo, envidia, falta de perdonar, puede ser falta, de tomar agua, en vez de estar tomando pastillas, para, para, para ayudar la sangre, tomo más agua, en vez de estar tomando, medicinas para la traquicardia, tal vez, que yo tomé, casi toda mi vida, estaba tomando aspirina, a diario, ahora tomo más agua, y tomo magnesio, que es natural, y no lo tengo, no tengo siástica, Baruch Hashem, no tengo artritis, prefiero, prefiero ir, a la manera natural, que me hace menos daño, igual al día, y es más efectiva, porque me va a ayudar, Baruch Hashem, a vivir, una vida más, larga, mucha gente, inclusive los doctores, muchos doctores, te dicen, no fume, y ellos están fumando, come sano, y están comiendo comida de basura, chatarra, así que tenemos que comenzar, a tomar cargo de nuestra vida, y buscar del creador, pienso yo también, que hay que buscar un poquito, de los doctores naturales, y en vez de estar buscando, la medicina, que le está haciendo plata, a mucha gente, y muchas veces no cura, estaba estudiando eso, el otro día, sobre el azúcar, el efecto de azúcar, en el cuerpo, te baja el sistema, de inmunidad, inmunativo, y muchas de las medicinas, de gripe, y de tos, tienen, mucha azúcar, entonces, que es lo que están haciendo, te están curando, pero lo despacito, están curándote, lo despacito, en vez de, buscar como cenarte rápido, y terminó el cuento, la azúcar, te baja el sistema inmunativo, te baja la testosterona, te baja la hormona de crecimiento, te la paga inclusive, la testosterona, y la hormona de crecimiento, es muy dañina, es hora de aprender, a beber líquidos, sin azúcar, como dijimos la semana pasada, no más soda o gaseosa, no más jugos del supermercado, podés primirlos tú, sin azúcar, y sabes que, la situación es que, tu paladar, se va a acostumbrar a eso, y no vas a extrañarlo, al comienzo es difícil, tomar café, negro, sin azúcar, sin leche, era difícil, las primeras semanas, también, después, ya no extraño eso, no me, cuando me han dado sin querer azúcar, con mi café, lo encuentro repilante, así que, hay que hacer una costumbre, de sanidad, una costumbre, de vivir sano, y buscar del eterno, hay que planear, tu vida, besate Hashem, larga, y Hashem, si tú planeas, Él te va a ayudar, al eterno, nos dio nuestro cuerpo, y tenemos uno, y tenemos que cuidarlo, esa es parte de Munah, esa es parte de Munah, cuando estamos sanos, podemos hacer mis vot, wow, increíble, mandamiento, de una manera apropiada, cuando estamos enfermos, todo achecado, cuando tenía ciática, yo quería ponerme este filín, era difícil, era difícil, hoy no hay problema, no hay problema, con artritis, era feo, hoy ya no tengo eso, escojan salud, escojan comer bien, escojan una vida larga, para servir al eterno, coman con Munah, tenemos que ponernos, tenemos que poner esta parte, esta parte, junta, directa al creador, comer con Munah, este video, y esta idea, son para servir al creador, no son bitulturas, no son negando la Torah, hay que hacerlo bien, recuerda, que nosotros comemos, para servir al eterno, no vivimos comiendo, para vivir comiendo, sino que comemos, para servir, no se olviden, hacerle like a este video, hacerle like, suscribirse al canal, si no lo han hecho, hay un botón, de suscripción abajo, en YouTube, y también al lado, hay una campanita, que le hagan like, para que reciban, los próximos videos, Besat Hashem, de nuevo, este Yohanan, no se olviden, hacer donaciones, quiero comprarme, Besat Hashem, una cámara GoPro, para hacer mejor video, para ustedes, esa es la meta, y eso es lo que yo quiero, Besat Hashem, se me cuida mucho, los quiero mucho, y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo quiero,